Yo tengo una conclusión clara, la reforma no va a salir como fue enviada. Primero, segundo, las modificaciones le impedirán al Ejecutivo llegar a los niveles de recaudación que espera con esta reforma, 800 mil millones de dólares. Tercero, hay alternativas que aquí se han mencionado viables en lugar de esos recursos. Cuarto, al Fondo Monetario Internacional hay que decirle si las condiciones que ampliaron, nuestro compromiso tiene que cambiar. Quinto, lo más grave, se está incumpliendo una promesa electoral y en esa medida se está perdiendo legitimidad del gobierno que ganó diciendo una cosa que se notarizó y ahora proponiendo una distinta a la que dijo. ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo lo mismo? Dijeron que la reforma tributaria y no incrementando impuestos iría el primer día, ¿verdad? Como iría la nueva ley de educación superior y la reforma laboral. No, se la guardaron, porque no tenían una correlación de fuerzas mayoritaria en la Asamblea. Tampoco la tienen ahora ni la tendrán en el horizonte muy corto. Lo que sí tendrán cada vez es una mayoría de la población más escéptica y más descontentas por más que problemas económicos, problemas de seguridad y de generación de empleo. ¿Quieren complicarse más la vida por 900 millones de dólares? ¿En serio? No van a cobrar a los grandes evasores ni ejecutar los juicios que ya ganó el SRI, ni acudir a muchos de los mecanismos que se dijo aquí, ni decirle al Fondo Monetario Internacional. No es que no queremos cumplir la palabra, es que las condiciones cambiaron y las exigencias no pueden ser tan grandes. Porque sí, la economía se está reactivando, sí hay 271 mil empleos nuevos, sí viene inversión extranjera. ¿Ya no cabe un tipo de restricción o de tanganazo como esto? ¿Y saben qué? A la clase media es a la que más van a afectar. Cuando empiecen a descifrar la fórmula de los cálculos y vean la cantidad de exenciones que se han eliminado y sepan lo poco que van a poder descontar o sacar a un lado para el impuesto a la renta que les toca pagar, verán una desproporción de magnitudes. El Ejecutivo debería retirar esta reforma tributaria, diciendo, no la necesitamos, la podemos hacer mejor, no hubo el tiempo y las condiciones, hasta inclusive redacción, para eso lo que la Asamblea ha hecho es desnaturalizar lo poco bueno que tiene. Vamos a retomar el camino original que fue la promesa que llevó al triunfo electoral. Eso sería lo consecuente. Pero desde luego hay una cantidad de pajaritos preñados en la cabeza que les meten a cierta gente, el ministro de Finanzas en especial, economista del Fondo Monetario Internacional, y una cantidad de aúlicos que chapolotean alrededor para tener un puesto allá, como el que tuvo Martín, el ministro de Finanzas, de haber privilegiado primero a los tenedores de bonos que a la población que aquí no tenía para medicinas. ¿Quién repetir la misma historia? Enfrenten entonces las consecuencias. Gracias. Gracias. Gracias.